¡Yeah, yeah, yeah! ¿Cómo están, amiguitos? Espero... ¡Uy! ¿Qué hice? ¿Qué toqué, hermano? Espero que estén de recontralujo con las últimas reacciones que estuve dejando en el canal, loco. Gracias a todos los que apoyan mi contenido, los que me dejan un comentario, una recomendación. Pasan a dejar una crítica constructiva que siempre, siempre... Mi ropero está abierto y mi gata está por ahí. Ah, no, no. No se la ven en cámara, pero está mi gata ahí. Decía que las críticas constructivas siempre son bienvenidas en este canal. Así que gracias de corazón a todos los que apoyan. No te vayas a ningún lado. Si ya llegaste hasta acá, no te vayas a ningún lado sin dejar una recomendación ahí en los comentarios que creo que les contesto a todos. Y si no le contesté a alguien, me caga pedo públicamente porque debería contestarle. Así que gracias a todos por el apoyo del corazón, loco. Creo, creo que en la medida que puedo contesto a todos. Capaz que a veces tardo un poco más que otras veces, pero trato de estar al día con las respuestas también. Porque entiendo que la gente se tomó un tiempito para dejar una recomendación, un comentario, buena onda, un saludo, lo que fuere. Así que gracias a todos de corazón por el apoyo, loco. Tengo para reaccionar a una leyenda. Acaba de salir. Andaba paseando por YouTube. Andaba paseando por YouTube. Y me encuentro con esto que acaba... Pero... Nada. Nada. Todavía está frío, loco. De... De... O, digamos, todavía está caliente. Recién salido del horno, hermano. La leyenda del rap latinoamericano. Tempo. Del gangsta rap latinoamericano. Que últimamente hace unos ritmos como más modernos, tipo... Drill. Que me encantan. Miren. No les miento. Esto salió hace 28 minutos. Está en el canal oficial de Tempo. Y tengo entendido que va a ir soltando musiquita nueva. Así que para todos los fanáticos de Tempo que me piden. Me han pedido muchas veces Tempo, loco. Y justo, justo estaba paseando por acá. Con mi computer. Y vi una canción de Tempo y dije... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a reaccionar a lo que acaba de salir de David Sánchez Vadillo. A.K.A. A.K.A. Tempo. La leyenda del gangsta rap. Viva. Tempo estuvo... Estuvo... Bueno. Los que saben la historia de Tempo. Estuvo preso unos cuantos años. Cuando volvió le costó. Y para mí sigue siendo música de calidad. Pero las redes sociales a veces son un poco crueles. Y tiene mucho detractor. Lo he visto con mis propios ojos. Pero para mí sigue siendo un tipo representativo de la cultura hip hop y rap de Latinoamérica. Y tenía... Tengo, tengo reacciones a Tempo. El que quiera ir ahí a mi canal. Hay reacciones anteriores a Tempo. Siempre hay temas de canciones por ahí más viejitas. Pero... Siempre es un placer reaccionar a algo de Tempo que lo considero una leyenda. Y por ahí lo descubrí cuando adolescente. Y la verdad que era un león. Y ahora hace mucho no escucho algo nuevo de él. Así que vamos a escuchar la canción. Se llama... O no. Es un visualizer. No sé si sale él o qué. Pero vamos a descubrirlo ahora mismo muchachos. Porque esto acaba de salir así. Espero no se enoje Tempo. No sé. Estamos haciendo la reaccion muy rápido. Muy bien. Esperen que no sale por los auriculares. No sé. Toque algo. Shuki, shuki, shuki. Y no está saliendo por los auriculares. Esperenme. Ahora sí muchachos. O no de Tempo. No me fijé si hay alguna data de los productores y demás. Porque en Puerto Rico suelen trabajar con productores durísimos. Sigue a Tempo en las redes sociales. Escucha a Tempo en las plataformas. Arroba yo soy Tempo. No, no hay mucho más. No hay mucho más que el nombre de la canción. Se pone en las redes sociales de Tempo. Esto está en el canal oficial de Tempo, por supuesto. Pero quería saber si la pista la había hecho un productor de Puerto Rico. Que es un grosor. Tempo tiene una imagen muy, muy emparentada con el rap de Norteamérica. Al ser de Puerto Rico, por ahí los artistas de Puerto Rico tienen un vínculo mucho más estrecho con los Estados Unidos. Y me parece que eso se refleja en el estilo de música y en la imagen que reflejan con sus videos y demás. De hecho, el video, este visualizer, no sé si es el video oficial, pero es un visualizer oficial porque está en el canal de Tempo. Está filmado en los Estados Unidos, claro. Tempo, lo valorable me parece que se supo, le llevó un tiempito, pero se supo adaptar a los nuevos ritmos y a los ritmos que son tendencia. Yo creo, creo que son tendencia en Estados Unidos. No sé si en Latinoamérica son tanta tendencia. Por ahí en República Dominicana hay mucho artista dominicano que hace drill. Pero yo soy de Latinoamérica, de hecho. Y la verdad que no tengo claro si el drill suena tanto en Latinoamérica. Está pegadísimo en Estados Unidos. Y quizás es al mercado de Gapuntan, ¿no? Bueno, esto suena más a trap que Adril, ¿no? Es un trap más clásico, pero está... Y por lo menos me gustó como empezó. Bueno, fuck with us. Tú y quién más sabe que soy un criminal, sabe quién soy y que bien me va. So, oh no, no. Criminales, oh no. Cuidado con los federales, oh no, no. Mano arriba, oh no, no. Yo ni salida, oh no, no. Criminales, oh no. Me gusta la pista, loco. Tremendo beat, eh. Oh no, mano arriba, oh no. No, no. Yo ni salida, oh no, no. Criminales, oh no. Cuidado. Bueno, bueno, bueno. No quiere, no quiere. Lo que decía, supo adaptarse a los nuevos ritmos y me parece que lo surfea bastante bien, ¿no? Es que me suena bastante natural, no suena forzado. Si no paran de clara, nos van a voltear. Y si no paran, ve, dime que yo voy a hacer. Ando con una pistola, tengo que correr. No quiero perder mi fuma. Pisa el carro y vámonos a la fuga. Oh no, no. New game, feel the pain, play. Bueno, ritmo mortal. Soled me game high, deja de mostrar. Una vez más que nobody can fuck it up. Y as niggas askear a bus. Who wanna fuck with us? Tú y quién más sabe que soy un criminal, sabe quién soy y que bien me va. Throw your hands up. Bandido, mano arriba. Represente my hood. So tell me, motherfucker, what you gonna do? Buenas pistas de seguida. M-T-E-M-T ¿Esto fue el primer track? Jajaja. 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 De la cultura del Rap en Español. Jajaja. 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 Yo estoy rico, puerto. Mmm. Yo sé que me quieren ver muerto. Freyjánse, la H. Y que descase paga el tuerto. Me quedó bien el yo estoy rico, puerto. Yo sé que me quieren ver muerto. Freyjánse, la H. Y que descase paga el tuerto. Yo sé que los feds tienen Spotify, por eso yo durmo despierto. Y estoy imposible, por eso no se me cuela un encubierto. Hablo en la entendencia, son en Rimi. Si yo fuera Rafa quiero a Mimi Yo soy en la calle un mandido real A mi nombre le presenta Chimmy Uuuuh Se tiene un palito a Por ahí uno de los artistas que está pegado en el RIM En el drill en español que es Yon Chimmy y ya tuvieron Unos roces tengo entendido y bueno Aprovecho la oportunidad Para tirarle un palito a Yon Chimmy Yo soy en la calle Un mandido real a mi nombre le presenta Chimmy Gimmy 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 dame 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 Que mi vida está hecha completa Ustedes entregan sus panas por eso fue el que se entregó Se dobleta El beat es una bomba La parte de Bueno loco eso fue Oh No El primer track del nuevo disco de tempo Que aparentemente va a salir No sé bien la fecha Pero imagino que si ya los está soltando Es que está a punto de salir Me parece un track normal Pensé que por ahí iba a estar más explosivo El beat me pareció un bombazo La referencia es bastante local Hansel y Chimmy son Son personalidades de Puerto Rico Estuvo bien Estuvo bien Espero que el disco esté mejor No le voy a mentir Así que nada Espero que les haya gustado Lo encontré de casualidad Y lo reaccioné Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado de lo nuevo tempo Ya saben Si les gusta mi contenido Se suscríbenle al like Activan las notificaciones Y nos estamos viendo En el próximo video Los abrazo a la distancia A todos Los abrazo a la distancia Los abrazos a los